Ahí estamos en la casa de Carlos. Saludos a todos de Chicago. A pocas horas de que ya pase a la mina. Marquitos, Marquitos, te extrañamos. ¿Cómo estás? Regresa. Acá todos los familiares y amistades. Saludos. Han venido todos de diferentes sitios. De todos lados. De todos lados. Estamos para celebrar aquí, Katia. Para pasarla bonita y disfrutarla. Echa, ese de dos manos. Eso está bueno. Está Jeff, rugby. Salud. Oh, mi mano. Aquí estoy yo. Me va a caer el brazo.